Es un placer otra vez tenerte en esta segunda charla que tú impartirás. Comentarles que esta es nuestra última charla del ciclo de conferencias que ha organizado el Colegio Mexicano de Anestesiología y Anargesia Veterinaria. Recuerden que las charlas van a quedar grabadas en la página de Facebook del colegio y de la misma manera se van a encontrar en el canal de YouTube del colegio. Pues me voy a permitir hacer una presentación breve del doctor Jaime Vizcasillas. El doctor Jaime es diplomado del Colegio Europeo de Anestesiología y Anargesia Veterinaria y actualmente es profesor académico del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España. También comentar que el doctor es miembro de la Sociedad Española de Anestesiología y Anargesia Veterinaria. Pues de nuevo, muchas gracias Jaime por estar con nosotros, por apoyarnos siempre en las actividades que hacemos aquí en el Colegio Mexicano de Anestesia y Anargesia Veterinaria. Pues adelante Jaime, si gustas empezar, al final haremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Vale, pues gracias. Buenos días. José Antonio, muchísimas gracias de nuevo por permitirme desde esta ventana el poder pasar este tiempo con vosotros y discutir en este caso una de mis pasiones, que son los Anargesia Locorregional y en este caso pues hablaremos de los nervios peripéricos de bloqueos de la cabeza. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Espero que toda la formación que habéis impartido pues haya sido el gusto de todos y voy a intentar en esta última pues que no decaiga la cosa, ¿no? A ver si hemos dejado lo mejor para el final. Me comentan que la conexión no va muy bien. Entonces, lo que voy a intentar hacer es parar mi vídeo, simplemente para que no me veáis. Entonces, ya me conocéis y voy a parar el vídeo a ver si así la conexión va perfectamente y no tenemos ningún problema, ¿vale? Vale. Si hay cualquier cosa, José Antonio, por favor, pues me vas avisando si no se ven las cosas o si va muy lento y necesito repetir cualquier cosa. Perfecto, aquí vamos a estar al principio. Vale, de acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Pues, bueno, pues entonces, muchas gracias de nuevo por asistir. Para los que asistáis ahora y los que veáis la charla después. Vamos a hablar un poco sobre la analgesia de los nervios periféricos en la cabeza, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla? Pues, básicamente, el por qué vamos a usar este tipo de bloqueos. Y después vamos a ver qué técnicas vamos a poder utilizar. Vamos a ver que hay bastantes y bastantes abordajes. Y después unas pequeñas conclusiones, pues, para acabar. ¿Por qué vamos a usar anestesia al ocular en la cabeza, no? Pues, porque, básicamente, en la cabeza hay muchos procedimientos que vamos a tener que hacer en lo que es nuestro día a día en la clínica veterinaria y que van a necesitar de dar una buena analgesia, ¿vale? Entonces, estamos hablando desde procedimientos como otomatomas, como procedimientos como extracción de dientes, limpiezas de boca, enucleaciones o cirugía simplemente del ojo, retirar espigillas en el oído, retirar espigillas, a lo mejor en nasales, hacer rinoscopias, hacer cosas muchísimo más invasivas, ¿no? Como masilectomía, si tenemos que cortar, o mandibulectomía, si tenemos que cortar, ¿vale? Entonces, hay muchos, muchos procedimientos que día a día hacemos en la clínica veterinaria y que, igual que sabemos que la anestesia al ocular regional nos da muy buenos efectos cuando hacemos cirugías a nivel del miembro torácico, miembro anterior, etc., pues, yo creo que podemos ganar de esta experiencia. Son procedimientos, muchos de ellos, muy dolorosos. Recordar que, por ejemplo, las cirugías en el oído son cirugías muy, muy dolorosas, ¿vale? Con lo cual, nos van a ayudar no solo durante la cirugía, sino después en el posoperatorio. Que el animal se despierte sin ningún dolor, que el animal se despierte bien, etc., etc. Y recordar también, por ejemplo, pues, para extraer la muela carnicera, ¿de acuerdo? Que es tan difícil que hay que cortar el diente, la muela, ¿no? En tres, tiene tres raíces, recordar, tenemos que cortar el diente en tres para estriparla. Es algo muy, muy doloroso. Con lo cual, la diferencia es brutal entre aquellos que llevan analgesia con anestésico local o de aquellos que llevan solo analgesia sistémica, ¿vale? No solo durante la cirugía, sino en el posoperatorio inmediato. Hay que también recordar que muchísimos casos son casos ambulatorios, ¿vale? Van a venir a nuestra clínica, incluso para quitar esa muela carnicera, y los vamos a ingresar, por ejemplo, en la mañana y en la tarde los queremos dar de alta. Entonces, ¿cómo hacemos que esa cirugía pueda realizarse bien rápidamente y que el animal se vaya sin ningún tipo de alteración, sin dolor? Por favor, pues, con bloqueos de este tipo. Si no utilizamos anestesia local regional, lo que vamos a tener que hacer es dar muchos analgésicos de forma sistémica. Con lo cual, uno de los efectos secundarios que vamos a tener es la acumulación. Y con esa acumulación, a lo mejor la recuperación no va a ser tan rápida. Con lo cual, si entregamos al animal, va a ser un animal que a lo mejor está muy sedado. Con lo cual, siempre hay un riesgo. El cliente, a lo mejor, no va a estar muy satisfecho con el trato que le hemos dado, con el tratamiento que le hemos dado, etcétera, etcétera. Entonces, recordar que en general la anestesia local regional va a disminuir el requerimiento de otros analgésicos y anestésicos. Y después, esto es algo importante que me gustaría ir introduciendo. En general, siempre hablamos del bloqueo o del analgésico regional, etcétera, para dolor agudo. Pero recordar que también podemos utilizarla para el dolor crónico, ¿vale? Y hay situaciones que tenemos en el día a día, por ejemplo, que nos vienen gatos con esas fauzitis, ¿vale? Que a lo mejor ya no pueden comer porque tienen dolor. Pues allí, a lo mejor, unos bloqueos con ciertos fármacos, no solo anestésicos locales, sino corticoides, por ejemplo, pueden alargar esa analgesia, ¿vale? Entonces, vamos, cuando hablamos de anestesia local regional, casi siempre estamos pensando en cirugía, en quirófano, pero lo que tenemos que es, una vez que dominemos ese tema en quirófano, abrir un poco la mente y usar esas técnicas para fuera de quirófano, ¿vale? Porque nos pueden dar muy, muy buenos resultados. Sobre las técnicas que vamos a realizar, ¿vale? Vamos a hablar un poco, discutir un poco sobre el equipo, qué equipo es necesario a la hora de realizar esas técnicas y después vamos a dividir las técnicas que vamos a discutir en técnicas básicamente en la cara, de ojos, de oído, de garganta y otras técnicas que básicamente son bloqueos en la cabeza y que algunas más simples, otras más complicadas, también nos pueden ayudar mucho en algunos casos, ¿vale? Entonces, sobre el equipo que vamos a necesitar, fijaros, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces vamos a utilizar un equipo súper sencillo que todos tenemos, obviamente, en nuestras clínicas, como son las jeringuillas y las agujas. ¿Qué ocurre? Pues que dependiendo del tamaño del animal, pues utilizaremos agujas más largas, agujas más cortas, agujas de un diámetro mayor, agujas de un diámetro menor, ¿vale? O, dependiendo obviamente del tamaño del animal, utilizaremos más volumen o menos, con lo cual también necesitamos un rango de jeringuillas, pues que vayan de un mililitro, pues a lo mejor hasta cinco mililitros, ¿no? Normalmente, en la cabeza es muy raro tener que poner más de cinco mililitros, ¿vale? Pero es importante que, fijaros, simplemente con esto es más que suficiente y esto lo tenemos todos. En Humana, por ejemplo, cuando hablan de, y algunos compañeros que hacen mucha, mucha odontología, están ya utilizando, pues, estas jeringuillas y estos cartuchos que ya vienen rellenos de anestésico local, son agujitas muy, muy, muy finas, ¿vale? De un calibre muy pequeño, 26, 27 G, ¿vale? Que se utiliza mucho en odontología de Humana, ¿vale? Y como os digo, a veces también algunos compañeros que utilizan, hacen mucha, mucha odontología, empiezan a utilizar esto para hacer algún bloqueo más específico, ¿vale? Entonces, es raro tener esto en nuestro equipamiento, pero no, si lo podéis tener, pues, tenerlo, ¿vale? No hay ningún problema. Estas agujas, ¿qué ocurre? Tienen dos, no sé si las habéis visto, si no os lo explico. Estas agujas tienen como dos agujitas. Una que penetrará en estas ampollas de anestésico local, ¿vale? Y la otra que es para inyectar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú vas inyectando, pues, el anestésico local, pues, va pasando por esa primera aguja y se inyecta con la segunda que es muy finita, ¿vale? Entonces, no es muy común, pero puede que en algún momento lo lleguéis a utilizar, ¿vale? Y después, obviamente, ¿qué vamos a necesitar también? Anestésicos locales, ¿vale? Principalmente lo que vamos a utilizar son anestésicos locales. Aunque después veremos o ya iremos viendo que se pueden utilizar otros productos, ¿vale? Los principales anestésicos locales que vamos a utilizar para los bloqueos de la cabeza, básicamente, pues, como casi siempre, o es un grupo que yo siempre digo lidocaina o mepivacaina y otro grupo que es ropivacaina o bupivacaina. ¿Por qué? Pues porque mepivacaina y lidocaina tienen un efecto rápido, pero duran poco tiempo, pues, a lo mejor durarán una hora y media, dos horas, etc. O ropivacaina y bupivacaina, que aunque el efecto tardará un poquito más, unos 15-20 minutos, el efecto también va a durar unas 6-8 horas. Entonces, dependiendo del bloqueo que vayáis a hacer y dependiendo qué queréis, si queréis más acción en el posoperatorio, etc., pues, vais a elegir una u otra. Aparte de los anestésicos locales, es recordar que, como ya en otros bloqueos, se empieza a utilizar adyuvantes. ¿Y adyuvantes para qué? Pues para intentar alargar más el efecto de los anestésicos locales. Porque para alargar el efecto de un anestésico local, básicamente, hay dos opciones. O bien pones un catéter, ¿vale? Como si fuese un catéter epidural. ¿Vale? Yo lo dejo allí. Se pueden poner en algunos sitios, pero bueno. En el cual tú vas volviendo a inyectar cada 5 horas, por ejemplo, ropivacaína, ¿vale? O inyectas anestésico local con algunas drogas que lo que te hacen es aumentar el tiempo del efecto del anestésico local. ¿Qué drogas podemos inyectar para alargar ese efecto? Pues, básicamente, alfa-2, ¿vale? La utilización de alfa-2 junto con, por ejemplo, bupivacaína o ropivacaína, junto con anestésico local. Hay algunos artículos que dicen que van a alargar el efecto analgésico de ese anestésico local. Y hay alguna también experiencia utilizando buprenorfina, ¿vale? Buprenorfina, opiáceos en general, uniéndolos con anestésico local para darles una duración más larga de lo que en principio debería ser, ¿vale? Entonces, otra opción, sobre todo cuando hablamos de dolor crónico, ¿vale? Mirad que ya estoy metiendo un poquito también dolor crónico aquí, es utilizar el anestésico local con corticoide, ¿de acuerdo? El anestésico local lo que va a hacer es rápidamente te da el efecto analgésico que quieres, ¿vale? Y sabes si está funcionando o no está funcionando. Y ese corticoide, ese esteroide que estás añadiendo a la mezcla, lo que va a hacer es alargar posiblemente el efecto de ese anestésico local, ¿vale? Entonces, como os digo, ya hablaremos de algún caso que he puesto de alguna de estas cosas, ¿vale? Pero pensar que estas técnicas, aparte de su uso intraoperatorio, podréis tener algunos casos de dolor crónico o de dolor perioperatorio, digamos, que os pueden ayudar bastante, ¿vale? Fijaros, esta es una pregunta que siempre viene, y entonces ya la he puesto aquí de primeras, hay muy pocos estudios realmente describiendo o utilizando o diciéndonos qué volumen se necesita, ¿vale? De anestésico local. Entonces, esto es una referencia de un doctor americano que hace mucha odontología. Entonces, básicamente, fijaros, estas son las reglas que dice. Que en un gato o un perro pequeño, aproximadamente se utilizan volúmenes de 0,1 a 0,3 mililitros, ¿vale? Por inyección, ¿vale? Si yo quiero bloquear, por ejemplo, el maxilar, el nervio maxilar de un gato o de un perro pequeño, pues utilizaré más o menos eso. De un perro de mediana, pues entonces de 0,3 a 0,6 mililitros, ¿vale? Un grande, etcétera, etcétera. Lo que es importante, lo que es importante es porque, fijaros, la mayoría de los bloqueos que vamos a hacer van a ser bloqueos a ciegas, ¿vale? Esto lo hablaremos ahora también. Entonces, contra más volumen se pone, obviamente más posibilidad hay de bloquear el nervio. Entonces, lo que es importante es calcular siempre la dosis tóxica del anestésico local que vayamos a utilizar. Si vamos a utilizar, pues por ejemplo, pupivacaína, pues yo pensaré que no debo pasarme nunca de 2,5 miligramos por kilo, ¿vale? 2,5, 3 miligramos por kilo, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un perro grande y yo no estoy muy seguro, voy a hacer una técnica a ciegas y pienso poner bastante volumen, o tengo un perro que voy a hacer varios bloqueos en la cara, pues entonces tengo que utilizar un volumen más alto a lo mejor de esto. Siempre, 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 por favor, calcular lo que es la dosis tóxica para estar seguros que no nos pasamos, ¿vale? O sea, que estos son simplemente volúmenes orientativos, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda de esto, pues ya la discutiremos después al final. Después, fijaros, os estoy hablando de que la mayoría de las veces vamos a utilizar técnicas a ciegas, ¿no? Y vais a ver en la presentación que se están entremezclando técnicas a ciegas con otras técnicas que ya se han ido desarrollando y se están desarrollando para estos bloqueos. Y en algunos casos podemos utilizar el neuroestimulador. Recordar que el neuroestimulador, pues, nos ayuda a localizar nervios, pero nervios que sean al menos mixtos, es decir, mixtos que lleven fibras motoras y sensitivas. Porque hay otros nervios que son solamente sensitivos, con lo cual, recordar que un neuroestimulador lo que hace es acercar la punta de la aguja al nervio y estimular las fibras nerviosas de ese nervio. ¿Para qué? Para que haya una contracción muscular, ¿vale? Si ese nervio solo lleva fibras sensoriales, sensitivas, ¿qué ocurre? Que aunque yo esté cerca y esté estimulándolo, no voy a ver ningún movimiento muscular, ¿de acuerdo? Por eso, tenemos que recordar un poco la anatomía y saber qué tipo de nervios podemos estimular, en la cabeza podemos estimular con el neuroestimulador y cuál no. Por ejemplo, el nervio mandibular, veremos que se puede estimular con el neuroestimulador y vemos movimiento, básicamente, veremos movimiento del asetero, ¿vale? Pero el nervio maxilar es un nervio, básicamente, sensorial, con lo cual, con mucho que estimulemos, jamás veremos ningún tipo de movimiento, ¿de acuerdo? Y, finalmente, yo creo que ya hemos hablado anteriormente de la ecografía, pues la ecografía es algo súper, 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 más o menos novedoso durante los últimos, pues, cinco, casi empezamos a decir casi diez últimos años, ¿vale? Pero que se va introduciendo más y más y más y más. Tanto las técnicas ciegas como el neuroestimulador todavía son técnicas relativamente basadas en las marcas anatómicas. Con la ecografía, la mayoría de las veces, o vamos a ver el nervio o vamos a ver cosas o estructuras que están asociadas estrechamente con los nervios, con lo cual, esto nos permite aumentar mucho lo que es el éxito de una técnica, ¿vale? Entonces, ya vais a ver cómo muchas de las técnicas pues ya empiezan a tener su reproducción utilizando la ecografía, ¿vale? Vais a ver un poco, os voy a explicar un poco también la evolución que yo también personalmente te digo, ¿vale? Porque, obviamente, al principio, solo hacía técnicas ciegas, ¿vale? Que las explicaremos. Después ya vas pasándote a intentar utilizar neuroestimulador o ecografía, ¿para qué? Pues para intentar mejorar, sobre todo, en el éxito, ¿no? En el éxito de las técnicas o en aprenderla, perdona, o enseñarlas a gente, a compañeros, para que su curva de aprendizaje sea mucho más rápida que la nuestra, con lo cual, sus pacientes necesiten menos pacientes para obtener una buena capacitación, ¿vale? Para poder hacerla. Vamos a hablar ya un poquito de los bloqueos que tenemos, por ejemplo, en la cara, ¿vale? Entonces, básicamente, los bloqueos que vamos a describir que nos van a dar analgesia en la zona de la boca, etcétera, va a ser el nervio, bloqueo del nervio infrarbitario, del nervio maxilar, del nervio mentoniano y el nervio inferior alveolar, ¿vale? Que es el que, pues, siempre hemos hablado como mandibular, ¿vale? Pero, realmente, lo que bloqueamos es, cuando hacemos el bloqueo, que vulgarmente llamamos mandibular, es solamente esta rama, la inferior alveolar. Fijaros, para anestesia alocococional, por supuesto, es importante saber la anatomía, ¿vale? Es muy importante. Entonces, yo siempre tengo cerca, cuando hablamos de bloqueos de estos nervios, de los nervios de la cara, yo siempre tengo cerca este libro, ¿vale? El libro de disección de Evans y la Junta. Y, sobre todo, esta imagen. Porque, fijaros, con esta imagen, fijaros con esta imagen, con qué poco toda la información que tenemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque vemos las marcas anatómicas, que son de hueso, ¿vale? Y después vemos tanto, fijaros, la rama oftálmica, ¿vale? Que parte va a dar, pues, por ejemplo, analgesia en el ojo, en los párpados, etcétera. El maxilar, fijaros, y cómo el nervio maxilar continúa con el nervio infraorbitario. Entonces, fijaros la diferencia de hacer un bloqueo de nervio infraorbitario, ¿vale? Que va a ser en el foramen infraorbitario, ¿vale? Como veis en esa flecha. Y, entonces, fijaros que ese nervio solo va a inervar, pues, básicamente, los dientes, ¿vale? Y ni siquiera el paladar, ¿vale? Los dientes, pero craneal, a ese foramen infraorbitario, ¿vale? Con lo cual, si yo quiero hacer una muela carnicera, ¿qué bloqueo voy a tener que hacer? Un bloqueo del nervio maxilar, ¿vale? Y no solo del nervio maxilar, sino un poquito más atrás de lo normal, para que veáis todas las ramas, la rama trigoide, etcétera, para poder coger esas ramas y que haya un bloqueo profundo y que el animal no sienta absolutamente nada, ¿vale? Y si veis, por ejemplo, la rama octámbula y la rama maxilar están, recordad que todo esto viene del trigémino, están bastante cerca, pero fijaros que la rama maxilar, mandibular, perdón, está un poquito más alejada, ¿vale? Un poquito más alejada. Y fijaros cómo da varias ramas y una es la inferior alveolar, que es la que después hablaremos como bloquear, porque va a dar analgésia de la mandíbula y después, pues si tenemos que hacer extracciones de dientes en la mandíbula, etcétera. Pero muy, muy cerca del inferior alveolar tenemos el nervio lingual, ¿vale? Con lo cual ya sabemos que una potencial, un potencial efecto secundario de un bloqueo del inferior alveolar, lo que nos puede dar es el que, pues bloqueo lingual y que el animal, pues, no sienta bien la lengua y que cuando se recupere o en el posoperatorio, pues se pueda morder la lengua, ¿vale? No es muy común esto, pero puede ocurrir, ¿vale? Y tenemos que tenerlo claro. Entonces, fijaros que con esta imagen, básicamente, sin yo explicaros dónde se hacen los bloqueos, ya podríamos saber dónde hacerlos, ¿de acuerdo? De todas formas, vamos a ir poco a poco desgranando cada bloqueo. Fijaros, esto es la técnica de bloqueo del nervio inferioritario, ¿vale? Entonces, se puede hacer subiendo el labio o bien desde fuera, ¿vale? Lo que pasa es que desde, desde al principio, vais a ver que levantando el labio va a ser muchísimo, muchísimo más fácil, ¿vale? Entonces, fijaros en el colmillo, ¿vale? Veis el colmillo, contáis tres dientes hacia atrás, un, dos, tres, cogéis vuestro pulgar, subís un poco por el hueso y lo que vais a empezar a notar es una pequeña montañita, ¿vale? Y en esa montañita vais a notar como una depresión. Entonces, lo que hacéis es simplemente con una aguja y la jeringuilla, con el anestésico que coloca la allí ya, tenéis que ir, ¿veis cómo está la aguja? Perdón, paralela al hocico, ¿vale? Este es un bloqueo muy sencillo, ¿por qué? Porque si estás fuera de ese foramen, tú vas a notar hueso, con lo cual no vas a poder avanzar la aguja. Si tú estás dentro del foramen, esa aguja pasa muy fácilmente, ¿vale? Entonces, es un bloqueo muy, muy, muy sencillo. No hace falta avanzar la aguja mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensar que una vez que estáis dentro del canal, infrorbitario, ¿qué ocurre? Allí hay el nervio, pero también hay vena y arteria, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos introduciendo lo que es una aguja, pues siempre podemos tocarla, ¿vale? Siempre podemos tocar algo de vasos, ¿vale? Y nunca nos interesa eso. O sea que una vez que hayamos entrado un poquito en el foramen, lo que hacemos es aspirar y si no vemos sangre, inyectamos. Realmente, como estamos inyectando dentro de una cavidad, dentro de un canal, ¿qué ocurre? Que con muy poco volumen que inyectemos, vamos a bloquear sí o sí el nervio. Porque el anestésico local es que no puede ir hacia ningún otro sitio, ¿vale? Lo único que va a hacer es cubrir esa cavidad, infiltrar, digamos, la cavidad y entonces, pues de esa forma lo vamos a bloquear, ¿vale? Aquí tenemos, pues, la imagen de un perro que le hemos hecho un bloqueo, ¿vale? Entonces, veis que están quitando, están ya cerrando el diente y no se ve ninguna alteración. Vemos un isoflorano de 0,9. Hemos visto que cuando estaban manipulando no había ningún aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, etc. Entonces, cuando está bien hecho, pues la verdad es que la analgesia que nos da es una analgesia muy, muy buena. Una pregunta que antes que me la hagáis, os la digo ya. ¿Va a cubrir el infrarbitario, el bloqueo del nervio infrarbitario, cirugías en la nariz o rescatar cuerpos extraños de la nariz? La respuesta es no, ¿vale? No. ¿Por qué? Porque lo que vamos a necesitar para esas cirugías son bloquear no solo el maxilar, es decir, el nervio más atrás, sino a veces alguna rama, como veremos después, del nervio oftámico, ¿vale? Para que la mucosa de la nariz esté completamente cubierta, ¿vale? Pero después iremos discutiendo estas pequeñas cosas. Y fijaros, esto es el nervio maxilar, ¿vale? El nervio maxilar es, como sabéis, uno de los principales nervios que viene del trigémino y que es, digamos, la continuación, digamos, caudalmente del infrarbitario. O por decir así, el infrarbitario es la continuación del maxilar. En este tag, veis aquí, obviamente no vemos el nervio, pero vemos los vasos, ¿vale? Entonces, veis ese vaso que entra al canal infrarbitario, ¿vale? Entonces, si superponemos una imagen, vamos a ver que el nervio maxilar va unido en toda su extensión por la arteria, ¿vale? Por los vasos, la arteria y la vena. Con lo cual, es muy, muy, muy importante reconocer que cuando nosotros hacemos este bloqueo, puede ser que toquemos tanto nervio como arteria. Con lo cual, antes de inyectar, siempre tenemos que aspirar para estar completamente seguros que no vamos a hacer una inyección intravascular, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, y fijaros, otra cosa importante, justo por arriba, ¿vale? Del nervio maxilar, ¿qué tenemos? Pues ya tenemos el cono, el cono del ojo, ¿vale? Entonces, todas las estructuras que nos van a dar músculos, nervios, etcétera, que dan forma, digamos, al ojo, ¿vale? Entonces, fijaros que en esta zona es una zona superinteresante, la verdad, anatómicamente, y que está todo muy, muy, muy relacionado. Y de hecho, por ejemplo, hay un artículo, un caso clínico de un... Creo que está en un gato ahora, es que hablo de memoria, creo que es en un gato, que haciendo un bloqueo del maxilar, ¿vale? Debieron tocar la arteria y el sangrado lo que generó es un hematoma retrovulbar, ¿vale? Entonces, diréis, ¡jo! ¿Esto cómo es? Pues fijaros lo cerquita que está. Con lo cual, es que es muy fácil pasar de una estructura a otra. Entonces, ¿qué ocurre? Como veis, ahí el nervio está muy expuesto, con lo cual, el bloqueo parece ser demasiado fácil, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre en realidad? Que nos falta la mandíbula, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre. Que cuando nosotros ponemos la mandíbula, veis ahora el huequecito tan pequeño que hay, tenemos el arco cigomático, ¿vale? Y la mandíbula. Entonces, el arco cigomático que cranealmente se une a la maxila, ¿vale? Por encima, o sea, tenemos esa especie de triángulo, ¿no? Tenemos la maxila, el arco cigomático y después tenemos la mandíbula, ¿de acuerdo? Entonces, veis en ese pequeño ojerito que nos deja, en principio, para hacer este abordaje, ¿vale? Entonces, realmente lo que queremos es bloquear el nervio allí, ¿vale? Entonces, me da igual. Vamos a ver ahora que hay bastantes abordajes, pero todos me dan igual, porque todos lo que yo quiero es hacer un bloqueo del nervio maxilar a ese nivel. ¿Y por qué lo quiero hacer a ese nivel? Porque a ese nivel también vamos a bloquear las ramas, por ejemplo, las terigopalatinas, que nos van a dar toda la analgesia también si queremos quitar, por ejemplo, parte de la maxila, la muela carnicera, etcétera, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿por dónde podemos acceder a ese nervio? Pues, una de las sitios, pues es justo por allí, ¿vale? Justo por delante de la mandíbula, ¿vale? Podemos acceder. Otra técnica es intraoral, que estas las veremos ahora. ¿Qué es intraoral? Fijaros, si vais detrás de la muela y vais en perpendicular, ¿dónde vais a llegar? Exactamente al mismo sitio, ¿vale? Otra es justo por, digamos, por la cuenca ocular, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si veis, si presionamos el ojo un poquito hacia atrás y metemos una aguja, ahora lo veremos, en esa dirección, también más o menos vamos a llegar a esa zona, ¿vale? Otra técnica es infraorbitario, utilizando el canal infraorbitario. Vais a ver que lo que vamos a hacer es introducir un catéter a través del canal infraorbitario. ¿Para qué? Pues para seguir, 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 seguir el nervio caudalmente. Entonces, hemos dicho que el nervio infraorbitario era la continuación del nervio maxilar. Luego, si yo estoy siguiendo hacia atrás el infraorbitario, pues voy a encontrar el maxilar, ¿vale? Y, finalmente, otro bloqueo que hemos encontrado que también puede servir para utilizar un bloqueo del nervio maxilar, ¿vale? Entonces, ya hablaremos después un poquito sobre este porque este es un poquito más técnico, puesto que utilizamos ecografía, etcétera, pero puede ser una opción si los otros no son, no son, por lo que sea, no podemos utilizarlo. Como veis, como veis, hay muchas opciones. Cuando hay muchas opciones en algo, significa que una no es mejor que otra. Y la pregunta que hay compañeros que me hacen es tengo que saber estas cinco variedades, estos cinco abordajes. Entonces, yo les digo, yo normalmente hago uno o dos, pero ¿qué ocurre? Si, por lo que sea, ese animal tiene una anatomía rara y ese uno o dos abordajes no los puedo realizar, pues es bueno saber los otros, ¿vale? O sea, contra más armas, contra más abordajes sepamos para bloquear un nervio, pues yo creo que más posibilidades le damos a nuestros pacientes de tener la ventaja de la utilización de anestesia locorregional, ¿vale? Entonces, fíjense, este es el bloqueo que os digo, este posiblemente es el bloqueo más común que se hace para el bloqueo del nervio máximo. Como os he comentado antes, veis ese, veis en la, en la, en el cráneo, pues lo mismo, veis el huequecito que hay, ¿vale? Pues entonces, con mi dedo, con el dedo gordo, lo que estoy notando es el arco cigomático, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que tengo que buscar es ese agujero. ¿Cómo sé que estoy en ese agujero o no he llegado todavía a él? Pues porque si vosotros introducís en perpendicular, esto es muy importante, en perpendicular, introducís la aguja y muy, muy pronto tocáis hueso, significa que estáis en la mandíbula, ¿vale? Si ocurre eso, no pasa nada, no pasa nada. Lo único que tenéis que hacer es retirar la aguja e ir un poquito más craneal, ¿vale? Y entonces, ¿cómo notáis entonces que estáis en el hueco? Porque vais a notar que pasáis esa primera etapa, ¿vale? Yo, normalmente, lo que hago es buscar una aguja que sea suficientemente larga para ir a tocar el fondo del cráneo de la fosa terigopalatina, ¿vale? De esa fosa. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a explicar. Porque, fijaros, esto es otro tag, ¿vale? Entonces, no se ve el nervio, pero se ve el vaso, ¿vale? Y recordar que el vaso está cerca, está unido, íntimamente unido al nervio. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Que yo en el perro no sé estas dos distancias. No sé la distancia desde la piel hasta el nervio, ni sé la distancia desde el nervio hasta el hueso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Pues llevamos la aguja hasta el hueso, ¿vale? Con lo cual yo sé que ya no puedo ir más allá y entonces lo que empezamos a hacer es retirar la aguja poco a poco a la vez que vamos absorbiendo, o sea, aspirando y si no vemos sangre, inyectamos. Retiro un poquito más, aspiro, no veo sangre, inyecto. Retiro un poquito más, aspiro, inyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es súper importante. En caso de que en un momento dado veas sangre, al aspirar, ¿qué ocurre? Pues esto es como todo, ¿no? El yin y el yang. Puedes decir qué mala suerte he tenido o puedes decir qué buena suerte he tenido. ¿Por qué? Porque si has tocado vaso o cualquier arteria o vena significa que el nervio está muy cerca. Con lo cual, lo que hacemos es retirar un poquito más, aspiras y si no ves en ese momento sangre, entonces inyectas. ¿De acuerdo? Sabiendo que es que te va a ser un bloqueo bueno porque sí o sí estás en el sitio adecuado. ¿Vale? Lo único es que, claro, después tendrás que pues a lo mejor rezar un poco para que si es la arteria que no sangre mucho, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero recordar que esta complicación, por ejemplo, que he dicho antes es poco frecuente y de hecho está publicada con lo cual cuando se publica un caso es porque son casos poco de acuerdo. Entonces, fijaros, esto es un tank igual que antes. ¿Vale? Simplemente veis allí en esa zona justo en el centro, ¿vale? Veis esa zona redondeada que eso es el vaso. ¿Vale? Entonces, fijaros la diferencia o la distancia que hay entre el vaso que es donde está el nervio con la piel y con el peso. Por supuesto, si por ejemplo en un caso, por ejemplo este, tenemos el tank, pues ya podemos medir y sabemos la distancia que tenemos que introducir la aguja, ¿vale? Pero obviamente no es lo normal. ¿Vale? El vaso que os digo, ¿vale? Y recordar que el vaso está íntimamente ligado al nervio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer para visualizar? Pues la utilización de ecografía, ¿vale? Entonces, fijaros, con la ecografía y utilizando este abordaje podemos llegar a ver, no vamos a ver el nervio mayor sino que llevamos el vaso, ¿vale? Fijaos cómo está la sonda. La sonda está cortando transversalmente el vaso, con lo cual no vamos a ver un vaso alargado sino que vamos a ver pues un vaso que tiene que, sin más, si le ponemos el dobler, que tiene que pulsar, ¿vale? Entonces, si yo reconozco ese vaso, lo único que tengo que hacer es llevarme aguja hasta esa zona y una vez que esté en esa zona aspiro para estar completamente seguro e inyecto, ¿vale? Y ahora vamos a ver un vídeo. ¿Veis el vídeo? ¿Veis cómo allí está? Y ahora lo estamos inyectando, ¿vale? Voy a poner otra vez. ¿Veis aquí esto rojo, ¿vale? Rojo y azul porque está moviéndose. Vamos a utilizar otra vez de nuevo, ¿vale? Y entonces vais a ver en un momento cómo todo eso que se ve es la inyección del anestésico local, ¿vale? Con lo cual veis que está la inyección alrededor del vaso. Luego, si yo estoy poniendo el anestésico local alrededor del vaso, significa que sí o sí vamos a tener ese bloqueo bien hecho, ¿de acuerdo? Entonces, pues, obviamente es algo que se puede hacer sí, es algo que se puede hacer. ¿Lo utilizo diariamente? Pues no, lo utilizo diariamente en la ecografía, ¿vale? Pero fijaros, este fue un caso, el primer caso en el que utilicé la ecografía para un bloqueo del nervio maxilar, ¿vale? Y entonces, este gatito se llama Barrabás ya hace unos años de este gatito y como veis no nos está guiñando el ojo, lo que pasa es que tiene un tumor allí muy importante, ¿de acuerdo? Y, prácticamente, el servicio de oncología nos vino a decir si podíamos hacer algo porque estaba práctico, no podía comer y la calidad de vida con el tumor era muy mala y entonces, básicamente, los propietarios estaban ya pensando en la eutanasia pero quería un poquito más de, a ver si podían darle algo de calidad de vida para despedirse de él, ¿vale? Entonces, este animal ya llevaba todos los analgésicos sistémicos que os podáis imaginar, ¿vale? Y todavía, pues, no comía y no comía, obviamente, por el dolor. Si veis la zona del tumor es básicamente la cara, es la maxila, ¿vale? ¿de acuerdo? Con el labio también de esa zona. Entonces, nosotros dijimos ¿qué nervio inerva esa zona? Pues, el maxilar, perfecto. Y entonces dijimos, vale, de acuerdo, vamos a bloquearlo. Pero, si yo lo bloqueo, ¿cuánto podemos, cuánto va a durar ese bloqueo? Pues, unas ocho horas si le ponemos bupivacarina, pues, a lo mejor no merece la pena. ¿Le ponemos algo más? Bueno, pues, vamos a ponerle corticoide y ¿cuánto va a durar eso? Pues, a lo mejor dura, pues, 24 horas, 48 horas. ¿Podemos hacer algo más? Y entonces se nos ocurrió, bueno, mira, es un caso paliativo, ¿por qué no denervamos? ¿Por qué no matamos el nervio? ¿Y cómo podemos matar el nervio? Pues, una de las formas es inyectando alcohol alrededor del nervio, ¿vale? Entonces, dijimos, bueno, pues, vamos a proponerlo y vamos a intentar. Y entonces, este fue un caso en el que, pues, utilizamos la ecografía, fijaros, fijaros allí cómo teníamos cerca todo el libro de anatomía, ayudando allí a sujetar la cabeza al gato, pero también teníamos allí un gato descreto para estar completamente seguros, ¿vale? Entonces, en este gato lo que hicimos fue una inyección de anestésico local con alcohol, ¿vale? con alcohol etílico. Entonces, ¿para qué? Pues, para intentar denervar. ¿Y por qué el anestésico local? Porque, basado en la literatura de humanas, si se inyecta solamente alcohol, cuando el paciente se despierta, pues, tiene dolor por la apropiación del alcohol en los tejidos. con lo cual se recomienda siempre administrar conjuntamente anestésico local para que el animal no tenga ese dolor las primeras horas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, este fue el efecto del bloqueo, ¿vale? El animal, pues, comiendo no solo comida blanda, sino comida dura, ¿vale? Entonces, la verdad es que fue un caso importante que tanto el servicio de oncología como los propietarios se quedaron muy contentos, ¿no? Obviamente, creo que fueron tres semanas más tarde pusieron, eutanasiaron al gato, ¿no? Porque no solamente era la quexia, sino que, pues eso, el tumor estaba creciendo, sangraba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pudimos darle una muy buena analgesia y una buena calidad de vida, pues, en sus últimas semanas, ¿vale? Lo que os decía antes, todo el mundo hacemos o podemos hacer bloqueos del nervio maxilar, esto es simplemente darle una utilidad más para el beneficio del animal, ¿vale? Otra técnica hay, pues, la intraoral que hablábamos, ¿vale? Y fijaros, simplemente es esto, abrimos la boca del animal, vamos al último diente, la última muela, y entonces introducimos la aguja de forma perpendicular, ¿vale? Si recordáis la zona, la zona es la misma, ¿de acuerdo? Hay compañeros que utilizan este y les encanta este abordaje, pues ya está, ¿cuáles son? Todos los abordajes tienen cosas buenas y cosas malas, ¿vale? ¿Cuál es el potencial efecto negativo de este caso? Pues que, claro, nosotros trabajamos con muchos tipos diferentes de animales, ¿vale? Muchas razas, muchos tamaños, etcétera, y las configuraciones del cráneo muchas veces pueden ser distintas. ¿Cuánto avanzamos la aguja? Porque si recordáis la anatomía que hemos visto al principio, un poco más arriba del nervio maxilar ya empieza a estar el cono ocular o incluso el ojo, ¿vale? Entonces, esto es uno de los principales problemas secundarios que podemos tener si no tenemos mucha experiencia utilizando este abordaje, ¿vale? Pero, ya os digo, es un abordaje que está totalmente escrito, hay compañeros que utilizan este de forma rutinaria y se puede hacer. A ver, vaya, a ver qué pasa. Vale. Esta es otra técnica que apareció, veis, no he puesto ninguna foto mía porque realmente no he hecho ningún caso con esta técnica. Pero, fijaros, en el 2017 apareció este artículo utilizando lo que habla en un abordaje transorbital, ¿vale? Entonces, como veis, lo que hacen es que echan un poquito, presionan un poco el ojo hacia atrás y entonces van muy, muy pegados al hueso, ¿vale? Y van perpendicular ¿para qué? Para llegar hasta lo que es la entrada del canal inforbitario, ¿de acuerdo? Para mí no me gusta este por dos razones. Una, porque entras por esa zona que puedes provocar bastantes problemas, incluso puedes provocar, ya no te hablo de daño ocular porque es muy difícil que hagas daño ocular, ¿no? Pero puedes provocar alguna quemosis, cosas así. Y segundo, es que fijaros dónde está inyectando realmente. Os acabo de decir que normalmente cuando hacemos bloqueos del maxilar queremos ir un poquito más atrás porque de esa forma bloqueamos también los nervios, el trigo palatino, etcétera, que van a dar analgesia para dar duro, van a dar analgesia como la carnicera, etcétera, etcétera. Entonces, quizá con este se necesite mucho, mucho volumen para llegar a bloquear eso, ¿de acuerdo? Y después, este es otro de los abordajes que más me gustan. Esto es algo que hicimos ya hace muchos años, este estudio. Y fijaros, básicamente era el seguir básicamente el canal infraorbitario para encontrar lo que es el nervio maxilar. Y si os fijáis en la imagen veis allí esas líneas. Lo que hacemos es simplemente vemos lo que es el canto lateral del ojo y ponemos una línea que cae. Y después medimos la distancia que hay entre el canal, la entrada del canal infraorbitario y donde se corta con esa línea, ¿de acuerdo? Y esa es la longitud del catéter que tenemos que utilizar, ¿vale? ¿Por qué nos gusta esta técnica? ¿Por qué personalmente me gusta esta técnica? Porque realmente, como hemos dicho antes y como sabéis, encontrar el foramen infraorbitario es muy fácil, ¿vale? Sabes perfectamente cuándo estás dentro y cuándo no, porque puedes avanzar un poquito y saber que está, ¿vale? Y como veis en la otra imagen es que incluso los alumnos pueden hacer esto de una forma muy sencilla, ¿vale? Gente con muy poca experiencia puede hacer esto de forma muy sencilla y muy, muy segura, ¿vale? ¿Cómo se hace de forma segura? Pues fijaros, lo primero que se hace es ver la longitud de ese catéter que necesitas, ¿de acuerdo? A veces será rosa, a veces será azul, ¿vale? Pero puede ser incluso más grande y después lo que hacemos es introducir el catéter pero lo introducimos muy poco, 2, 4 milímetros, muy poco, o sea, solamente para estar completamente que estamos allí dentro y una vez que estamos dentro si no vemos nada de sangre, ¿de acuerdo? Si vemos sangre es que pues hemos seguramente puesto el catéter en la vena o en la arteria, de hecho hace poco hay un case report publicado que utilizando esta técnica pues habían cateterizado la arteria pues si eso ocurre pues va a medir la presión sanguínea, ¿no? Pero bueno, fuera de bromas pues es una potencial complicación que puede ocurrir y que si ocurre pues sacas el catéter, presionas y seguramente pararás sin ningún problema. Pero bueno, a lo que vamos, si una vez que has introducido y no ves ningún tipo de sangre lo que haces es retirar un poco el fiador. Lo retiras nada, dos milímetros, ¿vale? Con lo cual ahora la punta, la punta ya no es el fiador, con lo cual ahora la punta ya es el catéter, ya es romo, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que hacéis es avanzar las dos cosas a la vez. Es decir, con esa diferencia de dos milímetros con el fiador ya dentro avanzáis todo junto. ¿Y por qué avanzáis todo junto? Porque si retiráis el fiador e intentáis avanzar solo el catéter, el catéter no tiene la fortaleza, la rigidez suficiente para avanzar por se. Entonces se doblará, ¿vale? Entonces, utilizando esto, dejando el fiador dentro, avanzáis hasta el final. Una vez que avanzáis hasta el final, retiráis el estilete y una vez que se ha retirado el estilete, ponéis el anestésico local, aspiráis para estar completamente seguros, pero como habéis avanzado solo el catéter, el catéter per se no va a entrar en ningún vaso, ¿vale? Y a continuación ya inyectáis. Y como veis en la foto de esta estudiante de veterinaria, siempre le ponéis un dedo presionando en la entrada del canal infrarorbitario. ¿Para qué? Para estar completamente seguro que todo el anestésico local se va hacia la parte del nervio maxilar, ¿de acuerdo? Entonces, es muy, muy, muy sencillo, muy sencillo, ¿vale? Y clínicamente la experiencia que tuvimos era muy buena. De hecho, por ejemplo, muchas veces para rinoscopias, porque para hacer una rinoscopia, como he dicho antes, tenemos que hacer este bloqueo, al menos. Por ejemplo, un lado lo hacía el estudiante y otro lado lo hacíamos uno de nosotros, ¿vale? Porque es extremadamente sencillo. ¿Qué pasa con este bloqueo? Que, fijaros, estos son tags, estos son tags, uno es de un perro y otro, como veis, de un gato, ¿vale? Entonces, en el del perro veis el canal infrarbitario, ¿vale? Y veis que en el del perro pues hay contraste con lo cual se ve el caso, ¿vale? Entonces, dentro del canal infrarbitario y veis de esta loja hay una diferente y en el del gato exactamente lo mismo. Veis el canal infrarbitario, ¿vale? Que es como esa especie de triangulito que hay y después veis todo el ojo tan grande, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Recordad que el canal infrarbitario en el gato es muy, muy, muy pequeño. Es muy, muy pequeño en el perro y sobre todo en ese perro es muy grande. Pero en el gato o en perros barquiocefálicos es un canal muy, muy pequeño en longitud. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando el catéter sale, por ejemplo, si utilizamos la técnica del catéter, fijaros que en el perro la distancia entre el el vaso, ¿no? Y por lo tanto el nervio y el ojo es todavía bastante alta. Pero fijaros es que no hay hueco. El nervio, el vaso está básicamente en lo que es la base del globo ocular. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en gatos y en perro barquiocefálicos el hacer esta técnica puede ser un poquito peligrosa, ¿vale? Si lleváis un ángulo un poquito más que no sea completamente paralelo podéis acabar pinchando el ojo. ¿De acuerdo? Entonces, personalmente, aunque a mí me gusta esta técnica mucho, en braquiocefálicos y en gatos no utilizo la técnica del catéter. ¿Vale? Y entonces lo que hago es utilizar pues otra técnica, normalmente la subcigomática. ¿De acuerdo? Ya empezaron a haber estudios, ¿no? Un poco ya clínicos o si no eran clínicos, es como este comparando estas técnicas varias técnicas por ejemplo en esta comparaban la técnica subcigomática versus la inforbital en cadáveres de gatos. ¿Vale? Y básicamente lo que vieron eran tres tipos diferentes de veterinario un veterinario sin experiencia con media y con mucha experiencia. ¿Vale? Entonces lo que vieron es que con la subcigomática pues parecía que era un poquito que la probabilidad de hacer un bloqueo ahí tenéis los números si no también podéis leer directamente el el artículo ¿vale? Pero ya os digo que muchas veces depende de la experiencia para que una técnica sea más o menos exitosa. Pero como os comentaba antes personalmente si yo tengo que hacer en un gato este tipo de bloqueo del maxilar iría directamente a hacer la técnica del subcigomático ¿vale? Y esto es esto se presentó en un trabajo que se presentó en Venecia en el Congreso Mundial de Anestesia Veterinaria en el 2018 que fue en Venecia y básicamente utilizaron tres abordajes también para el nervio maxilar y en este por ejemplo al contrario que en el otro el infraorbitario fue bastante tuvo bastante éxito lo cual es lo que hablamos muchas veces cuando hablamos de diferentes abordajes depende también de la experiencia de quien lo realiza de animal etcétera etcétera ¿vale? Por eso es importante intentar saber los máximos abordajes posibles sobre la técnica mentoniana ¿vale? Es un nervio ¿vale? Veis allí la mandíbula sabéis que hay básicamente tres forámenes que salen por allí que van a dar básicamente analgesia a lo que son los dientes pero de una forma muy 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 distal ¿de acuerdo? Entonces esto se hace simplemente esto se hace simplemente o para quitar extraer algún colmillo ¿vale? O por ejemplo se utilizan mucho en gatos cuando por ejemplo tienen fracturas de sínfisis ¿vale? en la mandíbula entonces a lo mejor se le va a poner algún cerclaje o algo que con eso podemos darle muy buena analgesia sin tener que dar analgesia sistémica etcétera etcétera la mayoría de las veces no hace falta ni siquiera meter la aguja en el forámenes ¿vale? ¿por qué? porque una vez que el nervio sale de allí básicamente fijaros ¿qué tejido tenemos allí? pues tenemos hueso y tenemos esa subcutánea digamos que tiene o esa gengiva que tiene en el frenillo ¿vale? entonces justo por debajo del frenillo es donde está ese forámenes con lo cual yo lo que hago muchas veces es no complicarme ir directamente al frenillo por debajo de él en la parte media de la mandíbula ¿vale? en la parte media cojo la mandíbula como estáis viendo ¿vale? en la foto y justo en la parte media meto toco hueso aspiro inyecto y creo una burbuja de anestésico local y esa burbuja de anestésico local va a bloquearme tanto los nervios que van saliendo hacia afuera como solamente entran un poco por el foramen para terminar de bloquear toda esa zona fijaros sobre el nervio mandibular ¿vale? pues fijaros también hay muchas 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 formas de hacer este bloqueo ¿vale? si veis aquí he puesto un poquito casi toda la anatomía V3 que es el verde más 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 duro ¿no? más oscuro es básicamente el nervio mandibular ¿vale? entonces él sigue como veis en el número 7 que se transforma en lo que es el inferior alveolar que es el que nosotros después es el que queremos la mayoría de las veces bloquear ¿vale? y fijaros que el 3 lo que hablaba es el nervio lingual con lo cual está relativamente cerca con lo cual tenemos que no es muy común no es muy común pero conozco casos hay algún caso ya reportado creo de unos compañeros japoneses y también un compañero portugués que nos comentó que le había sucedido ¿vale? entonces no son muy comunes pero puede ocurrir y fijaros ya os adelanto para el oído si veis el número 6 ¿vale? ese es el nervio picotemporal ¿vale? que es uno de los bloqueos que haremos para la analgesia en el oído simplemente para que después lo tengáis pues fijaros fijaros todo lo que hay pues el 1 es una técnica intraoral básicamente abrimos la boca del animal palpamos con un dedo ese foramen que hay allí ¿vale? y después llevamos la aguja hasta allí el 2 es normalmente el que yo utilizo ahora os explicaré un poquito más básicamente meto un dedo por la boca noto obviamente con el animal dormido esto es obvio noto donde está el foramen desde afuera por la parte medial porque recordar que el nervio va por la parte medial de la de la mandíbula pues avanzo la aguja hasta que estoy cerca de mi dedo y por lo tanto del foramen ¿vale? el número 3 es básicamente también es algo más fácil que os lo indicaré en una foto básicamente tomamos la medida desde ese proceso el A hasta digamos la esquina de la mandíbula y entonces eso lo coges con dos dedos y vas avanzando la aguja en esa dirección y a mitad camino está el foramen ¿vale? y después el número 4 es una técnica que se ha descrito para hacerlo con un neuroestimulador ¿vale? ahora lo veremos pero recordar que esta es la primera vez que hablamos de neuroestimulador en este tipo de técnicas fijaros esta es la que os acabo de hablar estamos con el dedo gordo tocando el proceso y con el otro dedo tocando esa esquina de la mandíbula ¿vale? de la rama donde hace la esquina de la rama vertical y la horizontal entonces siguiendo este ángulo yo mido la mitad y entonces lo que haré es introducir la aguja por la parte medial esto es importante recordarlo porque el foramen está por la parte medial entonces lo introduzco por la parte medial y sé que allí va a estar el foramen ¿vale? esto es simplemente por anatomía esto es lo que os decía ¿vale? fijaros salió este caso simplemente no es un estudio realmente es un caso clínico en el que utilizaron esta 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 abordaje fueron un poquito más arriba ¿para qué? pues para tomar para estimular el nervio mandibular y por lo tanto las ramas motoras ¿vale? porque si solo utilizamos o vamos a estimular el inferior alveolar obviamente allí no vamos a tener ningún tipo de movimiento ¿vale? entonces vieron movimiento de la mandíbula de los músculos masticadores y entonces pues vieron que estaban en esa zona y fijaros y ya os pongo este porque en ecografía fijaros que si lo leéis es en caballos ¿vale? pero es que esto fue del año pasado yo llevaba tiempo diciendo si es que esto no se puede hacer con ecografía este bloqueo no se puede hacer con ecografía y el año pasado pues llegaron y lo sacaron y entonces lo que hacen es poner una sonda microconvex ¿vale? por dentro digamos de la mandíbula ¿vale? por la parte de abajo y entonces básicamente lo que ven si veis en la imagen en la parte izquierda veis esa línea hiperecoica que es la mandíbula y de repente veis esa flecha un pequeño agujero que es realmente el agujero mandibular ¿vale? y por ahí es por donde entra el nervio ¿vale? con lo cual la aguja lo que haría es entrar por donde pone por donde está ese ese punto verde ¿vale? la aguja entraría por allí por allí por allí hasta situarse cerca de ese agujero entonces allí aspirar e inyectar ¿vale? y realmente los resultados que tuvieron fueron unos resultados muy muy buenos si veis allí las estadísticas ¿vale? fueron muy buenos pero fijaros que a la derecha de todo pone lingual o sea que fijaros que también en casi el 70% de las ocasiones a partir de haber una buena bloqueo del inferior alveolar también había un bloqueo del nervio lingual ¿vale? simplemente para que lo recordemos este trabajo está hecho en caballos pero yo no lo he hecho todavía quiero decir no es ningún caso clínico en perros pero la imagen es exactamente la misma ¿vale? entonces podemos utilizarlo seguramente exactamente lo mismo ¿vale? esto es lo que os decía esta es la técnica que yo utilizo ¿vale? si veis no se ve muy bien pero si veis allí hay un dedo dentro de la boca si veis en la parte de arriba a la derecha está la mandíbula ¿vale? la parte medial del foramen pues estamos tocando eso es lo que estoy tocando con ese dedo ¿vale? una vez que noto ese foramen no es no es pero se nota como un como una una depresión ¿vale? entonces una vez que notas esa depresión vas con tu otra mano con la aguja por la parte medial siempre tocando hueso ¿vale? hasta que finalmente notas que la aguja está cerca de tu dedo una vez que la aguja está cerca de tu dedo retiras el dedo abrazas un poquito más la aguja y entonces inyectas fijaros este es un caso ¿vale? en el que hicimos este bloqueo y fijaros que durante la cirugía pues el animal estuvo muy era una como veis en una mandibulectomía ¿vale? veis el trozo allí de la mandíbula que quitaran ¿vale? entonces ahí están cortando con la sierra ¿vale? en principio vemos que vamos a ver voy a adelantarlo un poco ¿vale? que no hay ninguna alteración ¿vale? sigue el mismo patrón de frecuencia respiratoria frecuencia cardíaca etcétera etcétera ¿vale? pero lo interesante también de este vídeo es que fijaros lo que hablábamos antes este es el posoperatorio inmediato el animal se encuentra bien estamos tocando la zona quirúrgica ¿vale? y vemos que no hay ningún problema y como hemos no hemos utilizado muchos analgésicos sistémicos la recuperación es bastante rápida y esto es unas horas más tarde ¿vale? pues cuando ya me iba para casa y lo mismo chequeamos y vemos que la parte del maxilar está completamente normal tiene reflejo también en papel pero no se queja absolutamente nada de tocar esa zona y como veis pues no voy a decir que tenga cara de felicidad porque es una cara un poquito más fea con la lengua fuera y tal pero realmente tiene una buena analgesia ¿de acuerdo? sobre los ojos sobre los ojos es importante ver o distinguir varias cosas de la anatomía una es globocular fijaros que tampoco vamos a ir muy en profundidad y otra es el cono y después otra cosa importante es la zona peribulvar ¿y por qué le damos importancia ahora a la zona peribulvar? porque sabemos que hay nervios que tenemos que bloquear que van dentro del cono y cuando hablo dentro del cono hablo dentro de la estructura muscular que hay de todos los músculos y otra nervios que también tenemos que bloquear que van por la zona peribulvar ¿vale? por el área peribulvar y entonces muchos de los nervios que van por la zona peribulvar lo que nos van a dar es una analgesia de lo que son los párpados ¿vale? recordar que muchos de los aunque hagamos en uclesis nos quedan analgesias en los párpados porque si no en ese momento en esas incisiones el animal se va a estar ¿vale? entonces no quiero entrar en gran profundidad esto es de una revisión que después os la pondré en grande una revisión de anestesia locorregional en perros y en gatos una revisión de hace un par de años creo sí del año pasado entonces básicamente fijaros esta es la inervación que hay en el ojo pero fijaros que ya empieza aquí es decir intraconal ¿vale? el nervio óptico va a intraconal el nervio motor intraconal y el nervio motor lo tenemos que parar que bloquear para que el ojo no se mueva ¿de acuerdo? con lo cual paramos los músculos y el ojo pues obviamente ya no se mueva el troclear fijaros es traconal entonces si yo hago una inyección intraconal es decir lo que llamamos retrobulbar de toda la vida ¿qué ocurre? que estos nervios no los bloqueo con lo cual o bien no tendré un bloqueo sensorial completo o a lo mejor no tengo un bloqueo motor completo ¿vale? es súper importante y de este mismo artículo fijaros el nervio trigémino que lo hemos hablado antes que sabemos que tiene estas tres ramas la oftálmica la maxilar y la mandibular recordar que de la rama maxilar que veis abajo también hay una ramita que es la rama del nervio psicomático que va a inervar por ejemplo como veis los párpados en la zona lateral ¿vale? o también parte de la del como veis el nervio psicomático facial el párpado un poco el canto lateral y un poco la parte lateral ¿vale? o sea que no solamente el nervio óptico que es importante cuando hablamos de cirugía en el ojo sino que también ramas del maxilar van a hacer que tengamos analgesia buena analgesia en los párpados y fijaros lo que os hablaba antes si vais al nervio oftálmico la rama oftálmica arriba bajáis un poco nervio naso auxiliar y bajáis un poco nervio enmoidal el que está debajo del infratroquial que veis el enmoidal mirad lo que dice que inerva parte del morro y parte de la mucosa nasal por eso os decía por eso os decía antes que si hacemos un infraorbitario no es suficiente para hacer una rinscopia tenemos que hacer un maxilar y además si queremos un bloqueo completo 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 tendríamos que llegar a bloquear ese nervio enmoidal ¿vale? o sea que fijaros como cuando más empezamos a estudiar en anatomía más nos damos cuenta de por qué algunas veces hay bloqueos que no nos funcionan o no nos funcionan del todo como pensamos que deberían funcionar y a lo mejor son estas pequeñas cositas de anatomía que en algunos animales a lo mejor están más desarrollados y en otros pues menos o que la distribución del anestésico local en ciertos días mejor que otros días ¿vale? pero tenemos que tener esto en nuestra en nuestra cabeza y esta es la la revisión que os digo ¿vale? y de aquí es donde hemos bastante estos del año pasado aunque ya empieza a estar un poco obsoleto sobre todo en la parte de bloqueos con nivel a nivel de ecografía ¿vale? pero pero es una revisión bastante bastante buena y básicamente en esta revisión clarifica mucho varios términos que ahora la verdad es que hay gente que tampoco los mezcla una cosa es una técnica de bloqueo perivulvar ¿vale? que es la primera la que tenéis a la izquierda entonces fijaros donde está la aguja ¿vale? está fuera del cono ¿vale? obviamente fuera del globo ¿vale? entonces cuando inyectamos allí en teoría no solo bloqueamos los nervios que están por fuera sino que basado en estudios de humana ese anestésico local llegará a entrar en el cono ¿vale? la siguiente técnica que es la técnica retrovulvar de toda la vida fijaros la aguja está dentro de los músculos dentro del cono ¿vale? y basado otra vez en humana parece ser que si inyectamos dentro hay poca posibilidad de que salga afuera ¿vale? esto es importante después hay una técnica que se utiliza mucho en humana pero menos en veterinaria que es la técnica subtenum ¿vale? esta lo utilizan mucho para cataratas en humana y en veterinaria hay algún artículo ya utilizando esta técnica ¿vale? pero es un poquito más sofisticada ¿vale? entonces fijaros cuando yo hacía las técnicas o si tengo que hacer alguna vez la técnica ciegas hay ya muchas reportadas muchas muchas reportadas pero básicamente ¿cuál es la idea? poner la aguja detrás del ojo y dentro del cono entonces fijaros cómo lo hago lo que hago es coger una aguja o un veis en este caso un fiador de un catéter y doblamos ¿vale? angulamos porque lo que queremos es rodear el ojo pasar el ojo ¿y por dónde lo introduzco? por el canto medial ¿por qué? porque lo que voy haciendo es ir tocando el hueso en todo momento si yo voy tocando el hueso yo sé que no estoy dentro del ojo ¿de acuerdo? entonces lo que hay que medir al principio es básicamente donde medís básicamente el canto lateral y sabéis que un poco por detrás del canto lateral es donde acaba el ojo con lo cual sabéis más o menos también hasta qué profundidad tenéis que meter el ojo ¿vale? entonces simplemente como veis estáis tocando hueso avanzando un poquito tocas hueso avanzas un poquito tocas hueso avanzas un poquito tocas hueso como la aguja está doblada lo que estáis haciendo es pasar por la parte medial el ojo y una vez que llegáis detrás del ojo es cuando aspiráis e inyectáis ¿vale? ¿qué problema tenemos si estamos dentro del cono? pues que dentro del cono aparte de vasos tenemos el nervio óptico y recordad que el nervio óptico todavía tiene algo de vaina con líquido cefalorraquídeo entonces es muy importante aspirar para estar completamente seguros que no estamos allí porque si inyectamos la mente tenemos la mala suerte de inyectar allí estamos haciendo una inyección espinal y entonces no está directamente al cerebro entonces esto por ejemplo ya hay algún reporte ya hace unos años en un gato que esparso y entonces lo que tuvieron es una hipotensión que pudieron tratar y una amnea que pusieron al gato en un ventilador y después no recuerdo si fueron 4, 6, 8 horas no recuerdo el gato empezó a ventilar otra entonces lo sacaron adelante pero podemos tener pues que tenemos un desenlace fatal con lo cual tenemos que tener cuidado con eso ¿vale? entonces siempre antes es de inyectar aspirar para estar seguros que ni sale sangre ni líquido cepa lo requiere y después aquí en la oftalmología es cuando en estos bloqueos es cuando ha empezado a utilizarse mucho la ecografía ¿vale? entonces es un trabajo que ya es de hace unos años entonces fijaros utiliza el ecógrafo cierra el el párpado pone el ecógrafo justo encima de la córnea ¿vale? utilizando el párpado para no dañarla y después veis por donde introduce la aguja por debajo del ojo y si veis la ecografía en la ecografía lo que ocurre es que veis la línea amarilla que es una línea que es donde está la aguja ¿vale? y esa esos puntitos es donde ha inyectado el el anestésico local como veis como veis ¿cuál es el problema que veo yo esta técnica? que como veis te ayuda a confirmar que la inyección es donde tú quieres pero realmente no te guía la aguja es decir fijaros en este ejemplo imaginaros que el ángulo de la aguja pues es un poquito más un poquito más hacia craneal perdona hacia dorsal ¿qué ocurre? que cuando ves la aguja ya la ves dentro del ojo ¿de acuerdo? entonces con esta técnica cuidado porque no ves la aguja en todo momento ¿vale? puedes llegar a ver la aguja cuando ya estés dentro del ojo ¿vale? entonces para evitar esto pues este es un estudio que hicimos que dijimos es que queremos utilizar ecografía no solo para confirmar donde estamos inyectando sino para ayudarnos a ver la aguja y ver dónde estamos entonces fijaros lo que hicimos con este trabajo es poner la sonda microconvex por detrás del ligamento orbital es decir por detrás del ojo con lo cual ni la aguja ni la sonda toca el ojo en ningún momento ¿de acuerdo? entonces si veis la sonda microconvex lo que nos va a hacer ver es en la parte veis la parte de la figura 2 ¿vale? de la figura B perdona entonces veis el hueso ¿vale? de la fosa y lo que vamos a ver que está en el círculo allí es una pequeña pues como antes hemos visto en el mandibular pues hay un pequeño fallo en ese hueso un pequeño agujero en ese hueso que es uno de los forámenes el forámeno oval que es por donde la fisura orbital que es por donde van a salir los nervios ¿vale? uno de los nervios entonces la verdad es que la técnica es relativamente fácil de hacer y la técnica es muy muy segura porque en todo momento ves y si veis en la imagen de ¿vale? el círculo y las estrellas ¿qué son esas estrellas? pues eso es el nervio maxilar ¿vale? y recordar que habíamos dicho anteriormente que hay alguna técnica que se puede hacer con ecografía para bloquear el nervio maxilar es que con esta técnica fijaros que en ciertos animales podemos llegar a bloquear el nervio maxilar sin ningún problema ¿vale? con lo cual si no tengo otra opción para bloquear el nervio maxilar puedo utilizar esta técnica después desarrollamos otra técnica muy muy parecida para visualizar mucho mejor la aguja entonces utilizando básicamente fijaros en la fijaros en la imagen de cráneo lo que hicimos es ponerla el transductor exactamente igual que antes ¿vale? detrás del ligamento orbital pero en vez de hacer un transverso hacemos un corte longitudinal ¿vale? veis allí a este yorsai ¿vale? que la sonda está por detrás del ojo y entonces lo que hacemos es básicamente ver la imagen que veis aquí a vuestra derecha en la imagen a ver si alguno ve un cucurucho a ver si alguien lo ve porque básicamente el cono y el ojo pues es eso es un cucurucho ¿vale? entonces fijaros aquí vemos lo lo veis aquí ¿vale? lo que es el cono y el espacio perivulvar ¿vale? entonces nosotros cuando introducimos la aguja la introducimos caudal ¿vale? lo cual la aguja aparecería no donde aparece en la ecografía no donde aparece esa S sino por el otro lado con lo cual vamos a ver en plano la aguja en todo momento con lo cual es muy 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 difícil tenemos que ser muy malos para que esa aguja llegue al globo ocular y producir un daño así y como lo estamos haciendo en plano y veis la diferencia tan importante que hay entre el espacio perivulvar y el espacio intraconal ¿vale? podemos dejar de decidir qué hacer si dejamos la aguja en el espacio perivulvar y hacemos una inyección perivulvar o penetramos el cono y hacemos una inyección retrovulvar ¿vale? ¿está claro? si no está claro después avanzamos algo y claros esto es un tag ¿vale? reconstruido que hicimos con Roger cuando con ese trabajo que hicimos fijaros la diferencia que hay entre este ojo que es una inyección intraconal es decir retrovulvar y esta que es una inyección perivulvar ¿vale? ¿veis la diferencia? cuando lo hacemos dentro del cono ¿qué estáis viendo? realmente el contraste es como un cucurucho es un cono perfecto ¿vale? cuando lo hacemos fuera del cono lo que vemos es distribución fuera de ese cono ¿vale? con lo cual ¿cuál es una de las cosas importantes que veis? que esto es el mismo volumen con lo cual cuando inyectamos perivulvar necesitamos inyectar de dos a cuatro veces más volumen que cuando lo hacemos intraconal ¿vale? y esto es algo que ya se sabía por humana ¿no? por por la literatura de humana pero esto es importante es una imagen que claramente nos dice no solo la diferencia sino que tenemos que aumentar el volumen en el perivulvar para hacer esto una de las complicaciones que tiene la humana con la perivulvar es que aumenta mucho la presión intraocular ¿de acuerdo? pero pero claro tenéis que daros cuenta de la anatomía tan diferente que tenemos en nuestro cráneo con el cráneo por ejemplo del perro ¿qué ocurre en nuestro cráneo? que básicamente si inyectamos algo retrovulvar cualquier tipo de sustancia retrovulvar la única forma que tiene el ojo o ese líquido para salir es digamos empujando el ojo hacia afuera con lo cual si tú empujas el ojo hacia afuera pues la posibilidad de aumentar la presión intracranal es alta pero en nuestras especies ¿qué ocurre? que esta zona de aquí la zona de atrás ¿vale? por encima digamos del ojo por donde hacemos nosotros el bloqueo allí no hay hueso es músculo básicamente con lo cual es una zona de complianza si nosotros metemos mucho volumen ya no solo si hay distensión ya no solamente va a ser hacia adelante para aumentar la presión intracular puede también ir hacia arriba ¿vale? con lo cual seguramente el aumento de la presión intracular no va a ser tan importante como en humana ¿vale? simplemente para que recordemos esto y fijaros esto es esto simplemente que acabamos de dar hace poco una carta a la revista del veterinario analgisia con unos compañeros aquí en en Valencia de un caso que hicimos ¿vale? entonces este era un gatito con una microftalmia que tenía herpesvirus y tuvimos que hacer una inucleación bilateral y entonces buscamos diferentes abordajes para hacerlo y la verdad es que todos los abordajes tenían algún problema y entonces pues utilizamos después una cosa mixta un abordaje mixto si veis estamos utilizando el ecógrafo por encima de la córnea ¿vale? para tener esa visualización como hemos visto antes pero estamos utilizando un abordaje subsigomático ¿vale? para no entrar por esa zona del ojo que obviamente estaba pululenta estaba infectado etcétera entonces entras desde un tejido sano a un tejido que posiblemente está sano como es el espacio retulbar ¿vale? entonces nosotros cuando mandamos esta carta el título que pusimos era que todos los caminos llevan a Roma porque básicamente lo que queríamos discutir es que hay veces que cualquier abordaje descrito no es suficiente pero que sabiendo de anatomía teniendo experiencia sabiendo por ejemplo en este caso ecografía pues te puedes apoyar para hacer otro abordaje diferente ¿vale? entonces la carta el caso clínico ha sido aceptado lo que pasa es que no les gustó el título y lo tuvimos que cambiar entonces ahora es un título cuando salga veréis que es un título muy soso pero eso es lo que quisieron pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿vale? entonces fijaros este es el este es el vídeo de este caso ¿vale? entonces veis en el centro lo que es el globo ocular ¿vale? la zona anecoica y vais a ver después ¿vale? como como se mueve un poquito la aguja y después cuando inyectamos que lo vais a ver ahora en esta zona del centro ¿veis como se ha notado como se nota? donde se inyecta ¿vale? ¿veis? ¿habéis visto? ¿vale? vamos a verlo otra vez entonces esto lo que nos confirmó es que la inyección que estábamos haciendo pues era una inyección intraconal entonces ¿qué iba a funcionar respecto a que estábamos a bloquear bien las estructuras que están dentro del cuerpo ¿vale? vamos a continuar un poco con la oreja ¿vale? porque la oreja también es un el oído en general es una zona en la que hay bastante dolor eso lo sabemos todos cuando tienen una artritis crónica son muy dolorosas y después hay algunas cirugías o tomatomas o por ejemplo si llegamos incluso hacer digamos incluso hacer ticas ¿no? o sea me sale el término todavía en inglés las 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 cirugías de SIP ¿no? que quitas todo el conducto todo el conducto vertical ¿no? del animal ¿no? esas cirugías con equitis crónicas etcétera y eso ya son perros que tienen bastante dolor y la cirugía en sí es dolorosa y el posoperatorio era muy doloroso ¿no? o es muy doloroso entonces hay algunos bloqueos ¿vale? entonces por ejemplo en este clásico bloqueo que se utiliza es el bloqueo del nervio auriculo temporal y el bloqueo del gran auricular estos dos nervios recordar que el nervio auriculo temporal venía del mandibular ¿vale? estos dos nervios cuando los bloqueamos vamos a producir una buena analgesia de toda la oreja la zona convexa y después lo que es el conducto ¿vale? entonces históricamente se ha hecho este abordaje y este bloqueo ¿vale? como veis el de notamos lo que es el arco cigomático ¿vale? entonces se busca lo que se dice una V y esa V es el fin del arco cigomático con el conducto vertical ¿vale? y entonces en esa V históricamente lo que se ha dicho es pones allí la aguja inyectas y entonces vas a bloquear ese nervio y para bloquear el gran auricular vas detrás del conducto vertical ¿vale? y entonces inyectas por allí detrás ¿cuál es el problema de este de este de este abordaje? que el nervio facial está por allí ¿vale? entonces el nervio facial no solo vas a bloquear el nervio auricular temporal sino que también vas a bloquear el nervio facial entonces ¿qué ocurre? que cuando el animal se despierta pues no puede parpadear pero claro no puede parpadear puede ser o por la cirugía en sí o puede ser porque esté bloqueado el nervio facial o porque lo hayamos dañado durante el bloque ¿vale? entonces tenemos que en este caso tenemos que dar pomada estar seguro que el animal tiene la grima artificial porque obviamente si no va a producirse una una keratitis ¿vale? el estudio que se hizo que hizo sale a una compañera pues entonces lo que lo que se hizo fue intentar mejorar este bloqueo ¿para qué? pues para intentar disminuir la probabilidad de el bloqueo del nervio facial entonces lo que veis es que ahora ya mismo ahora no se bloquea ya tan arriba no se bloquea en esta especie de V que es el final del arco cigomático y el conducto vertical sino que vamos un poquito más abajo ¿vale? y fijaros hay una diferencia brutal brutal clínica en la zona anterior porque en esa zona en esa zona que todavía hay un poquito de hueso con el estudio era inyectando 0,05 mililitros por kilo es decir casi nada 0,05 mililitros por kilo pero como es una zona donde el hueso hace como un valle con muy poca cantidad se bloquea el nervio correctamente y como es muy poca cantidad no sube a estructuras más arriba porque por superficie o sea por esa misma zona pero un poquito más arriba unos milímetros más arriba nos vamos a encontrar que discurre el nervio facial ¿vale? que se hizo para otro estudio tanto o cadavérico que se hizo para este estudio encontramos que se bloquease o se tiñese ¿no? en caso del nervio o sea del cadavérico el nervio facial con lo cual evitábamos ese problema 100% ¿vale? y después el nervio gran auricular lo que hacíamos era encontrar el atlas ¿vale? y bloquearlo en la zona del atlas también una zona mucho más limpia con unas buenas marcas anatómicas y que también esa zona es muy complicado dar como veis alguna alteración ¿qué ocurre? como utilizas muy poca cantidad para el bloqueo auriculo temporal te queda una gran cantidad de volumen que puedes utilizar para hacer el bloqueo del gran auriculado ¿vale? entonces la verdad es que es una técnica muy sencilla para los que hagáis bastantes oídos yo creo que es muy muy interesante nosotros en principio fijaros cuando estaba trabajando todavía en Inglaterra las cirugías estas de ticas de extracción del conducto vertical etcétera todas iban con combinaciones de fentanilo lidocaina y ketamina y la manteníamos en el posoperatorio empezamos a hacer estas técnicas y ya era muy 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 extremadamente raro tener que dar algo más durante la cirugía a veces pues si había un bloqueo un poquito parcial pues teníamos que dar alguna inyección más de metadona ¿vale? y las recuperaciones eran recuperaciones muy muy buenas con lo cual para nosotros cambió completamente el manejo anestésico de estos pacientes y tan tan es así que para los los para las dermatologías el servicio de dermatología cuando venía con animales con unas otitis muy importante y sabéis que los perros con esas otitis tan importantes los podéis sedar pero vais a ir a mirar con el otoscopio y aunque estén sedados que no podéis porque se mueven e incluso anestesiados metáis el endoscopio y como sienten tanto dolor notáis que empiezan a jadear o que la frecuencia cardíaca empieza a subir entonces ellos mismos nos venían a buscar en estos casos para que nosotros hiciésemos ese bloqueo y ellos poder acceder y ver mejor sin que tuviera molestia el animal ¿vale? Entonces lo mismo que he dicho antes no solo para cosas de cirugía sino para otras aplicaciones también y fijaros y ya vamos a terminar dentro de poco garganta ¿vale? ¿cuántos de vosotros pues hacéis este tipo de cirugías en brachiocefálicos con el síndrome de brachiocefálico que lo mismo son animales pues todos sabemos ¿no? son animales pues que que quieres que se despierten lo antes posible porque estos animales brachiocefálicos contra más tiempo estén dormidos dormidos digo en el posoperatorio pues más riesgo hay que haya hipoventilación que haya problemas etcétera etcétera entonces ¿qué hacíamos? pues intentar disminuir al máximo la premedicación ¿vale? con lo cual muchas veces solo llevaban algo de opiáceos en premedicación pero claro como sabéis cuando se corta sobre todo la la rando que ocurre que muchos reaccionan con lo cual pues había que darles más analgésicos había que dormirlos más con propofol con lo que sea entonces lo que empezamos a hacer y que funciona muy bien es simplemente una vez que está posicionado veis con un mosquito y al final del mosquito hay un algodón ese algodón está empapado de lidocaína entonces lo que hacíamos era simplemente pintar lo que es el paladar blando ¿vale? pero pintar no solo por esa parte sino también por la parte de la nasofaringea ¿vale? con lo cual ese mosquito que veis allí es un mosquito curvo para que para que yo pueda pintar esa zona del paladar blando pero después meterlo por detrás para pintar también con lidocaína esa zona cuando el el cirujano en ese momento o después vamos cuando eso se ha hecho ha hecho efecto coge esa zona y la empieza o a cortar o a cautelizar según lo que utilicen el láser o lo que sea el animal en ese momento ya no siente dolor si has hecho las dos partes ¿vale? incluso si lo están suturando pues tampoco siente dolor con lo cual ya no tenían esa reacción del evitando de esa forma poner muchas drogas con lo cual la recuperación era una recuperación rápida y buena y para la nariz ¿vale? al principio recordar que os he dicho antes pues no hagáis el interorbitario que no vale tenéis que hacer el maxilar etcétera pero ¿qué ocurría? que a veces yo decía vamos a ver estamos matando moscas a cañonazos queremos hacer esos queremos hacer la nariz más grande con lo cual tenemos que hacer esa cuña y estamos haciendo un bloqueo que es el bloqueo del maxilar que no deja de ser un poquito arriesgado ¿vale? porque puede entonces esto es siempre poner la balanza ventajas desventajas entonces en un momento dijimos pues vamos a hacer algo un poquito más sencillo vamos a ver si funciona y simplemente infiltración de toda esa zona con lidocaina y veis es una aguja de insulina una aguja muy pequeña entonces simplemente infiltrábamos toda esa zona con lidocaina y la verdad es que los resultados eran buenos y entonces podíamos hacer esa cirugía también sin que el animal tuviese ningún tipo de reacción con lo cual al final bajábamos mucho la dosis de todas las drogas con lo cual la recuperación era muy buena ¿vale? y finalmente y finalmente otras técnicas fijaros hay técnicas súper sencillas súper sencillas como es la infiltración que acabamos de hablar gotas oftálmicas ¿vale? si tenemos que hacer algún tipo de cirugía por ejemplo el cherry eye ¿no? es la glándula del tercer párpado que se va muchas veces simplemente el poner gotas anestésicas oftálmicas anestésicas en lo que es el párpado va a ayudar a la cirugía de hacer de meterlo en el bolsillo o sea que fijaros que es sencillo que solamente requiere esa esa micacina esa anestésica local ¿vale? o el intubis el intubis no deja de ser el hidrocaína que se utiliza normalmente para para la para la intubación ¿vale? pero que no sé si alguien se ha echado el hidrocaína en lo que es su propia boca o su propia mucosa etcétera ¿qué pasa? pues que se queda completamente adormecida con lo cual fijaros si tenéis que quitar algo superficial tenéis que hacer una biopsia que no sea muy profunda ¿no? en la conjuntiva perdón en la gengiva etcétera con un poco de intubis os puede ayudar muchísimo muchísimo no no desprezéis el dolor de esto yo recuerdo trabajaba en Londres una compañera una enfermera que llevaba todo el día con úlcera en la boca que le dolía mucho y se quejaba y le dije oye yo te doy una solución digo lo único es que te tienes que fiar no me pongas ninguna queja no no dime dime le dije toma si quieres chupa este no chupa sino te ponemos un poco de de propivacaina ¿no? que es lo que más utilizábamos allí ah pero se puede no sé qué digo por poder si se puede pero tú me das no me pongas quejar y bueno pues algunas se fiaban de mí y se puso y la verdad es que decía estoy perfecta estoy perfecta no absolutamente nada o sea que no infravaloremos también que técnicas muy muy sencillas nos pueden dar muy buenos resultados ¿vale? después esta técnica no la he nombrado cuando hablábamos de la cara porque si recordáis he dicho tienes que analgesia esto es una técnica que es el bloqueo del nervio auriculopalpebral que no nos da analgesia esta técnica lo único que hace es que el animal no parpade es un es un nervio completamente motor con lo cual no da nada de bloqueo no da nada de analgesia lo único es que no parpadea entonces este nervio va por encima de lo que es el arco cigomático en algunos animales por ejemplo los caballos se notan muy muy bien muy muy bien entonces es muy fácil hacerlo vosotros pasáis el dedo el dedo gordo por ejemplo o cualquier otro dedo por la parte dorsal del nervio del arco cigomático y vais a notar como un pequeño cordoncito ese es el nervio ¿vale? si lo notáis vais con la aguja e inyectáis si lo notáis lo que hacéis es ir por la parte dorsal de todo el arco cigomático y en algún momento cuando vais inyectando vais a finalmente bloquearlo ¿vale? entonces lo único es que ¿para qué nos puede servir? pues para alguna exploración oftalmológica por ejemplo ¿vale? que el animal mejor tenga un dolor importante el animal está sedado pero a pesar de estar sedado vais a abrir el ojo y el animal todavía cierra entonces antes de dormirlo más siempre lo que podéis hacer es coger un poquito de lidocarina y hacer este bloqueo ¿vale? con lo cual el párpado se relajará vosotros podréis hacer la exploración mucho más fácil ¿vale? pero recordar que durante una hora aproximadamente hora y media el animal no puede parpadear con ese ojo con lo cual pues habrá que ponerle algunas gotas o crema lagrimal etcétera ¿vale? pero hay que saber el beneficio y ventajas y desventajas de cada técnica y ponerla cuando las necesitemos y después fijaros salió esta técnica que es una técnica de anestesia locurrecional para cronotomía ¿vale? entonces fijaros como están explicados todo esto pero claro tenemos que aprovechar todo esto es para una cronotomía ¿cuántas cronotomías vamos a hacer en nuestra vida? pues seguramente no muchas ¿no? en algunos centros hacen muchas y entonces pues esto lo harán con mucha frecuencia pero es interesante saber estas técnicas porque después te encuentras que te viene un animal con esto ¿vale? entonces veis toda esa masa justo allí etcétera bueno la técnica esta nos va a dar analgesia para este animal ¿vale? para que cuando estemos trabajando sobre esa piel estemos trabajando sobre esa herida o sobre esa masa pues entonces el animal pues tenga también buena analgesia y finalmente esto es posiblemente la técnica más complicada que vamos a discutir o con esta vamos a terminar de todas formas en la cabeza pero es intentar hacer un bloqueo del trigémino ¿vale? en humana en humana los bloqueos del trigémino se suelen hacer con las neuralgias y sabéis que el dolor crónico por neuralgia del trigémino es uno al parecer uno de los dolores más importantes y que causa hasta suicidio en los pacientes ¿vale? entonces ¿para qué lo podemos también utilizar? pues fijaros este es un caso en el que lo describimos este bloqueo que es básicamente veis este era un caso con este tumor que este tumor cogía arcocigomático cogía maxila y por lo tanto también había que hacer enucleación etcétera entonces claro cuando en este caso dices quiero hacerle una técnica locorrogional que tengo que bloquear y si os dais cuenta hay que bloquear todo ¿vale? hay que bloquear básicamente el trigémino porque coge ramas de oftálmicas y ramas del maxila ¿vale? entonces fijaros esta es la técnica que hicimos muy parecida a la técnica recordar lo que hemos dicho antes una de las técnicas de bloqueo retrovulgar nosotros ponemos la la sonda microconvex por detrás del ligamento orbital y entonces lo que intentamos hacer es en el cráneo los agujeros ¿no? la fisura orbital etcétera de donde salen los nervios oftálmicos y el nervio maxilar pues entonces lo que vamos a hacer es llevar la aguja a la salida de esos nervios pero sería la salida en esos forámenes ¿para qué? porque inyectando por allí cerca el anestésico local no solo se va hacia craneal sino también se va un poquito hacia caudal con lo cual penetra en el foramen y vamos a tener el bloqueo de todo el ganglio ¿no? el ganglio trigémino recordar que está un poquito más adentro entonces recordar que vamos a ver parecido a lo que hemos visto antes vamos a ver esa línea hiperecoica que es el hueso y con con el doppler lo que vamos a ver ¿veis esa zona roja y azul? eso es básicamente que nos está confirmando que en ese en esa falta ¿no? digamos de hueso ¿veis que hay? que sigue esa línea hiperecoica vas hacia abajo falta digamos hueso es un allí el foramen pero para estar completamente seguro tenemos que saber que por allí pasa también no solo en nervios sino los vasos ponemos el doppler y confirmamos que por allí pasan los vasos con lo cual vamos directamente hasta allí ponemos la aguja hasta allí aspiramos para estar seguros que no tenemos sangre y inyectamos ¿vale? entonces la cirugía fue bien y este es el posoperatorio inmediato ¿vale? o sea eso todavía es recuperación ¿vale? entonces fijaros que este animal con esta cirugía tan 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 espectacular la verdad que el cirujano este es muy bueno pues el animal está comiendo ¿vale? o sea esto eso os estoy diciendo esto es la sala de recuperación todavía todavía no lo hemos llevado a su hospitalización ¿vale? entonces fijaros no se le nota ninguna molestia etcétera entonces puede ayudar en esto también hay gatos por ejemplo con dolor facial ¿no? que no se sabe muy bien de dónde viene puede ser que sea una neuralgia del trigémino y que sería algo para explorar porque esos gatos yo vi uno la verdad es que son muy frustrantes porque hagas lo que hagas no se soluciona ¿no? y si es una neuralgia generalmente del trigémino posiblemente la única solución pasaría por esto por destruir o o bloquear mucho lo que es el trigémino ¿vale? y finalmente ya como conclusiones y con esto terminamos ya habéis visto que hay muchas técnicas y muchos diferentes abordajes a las técnicas ¿vale? hay incluso más de las que hemos visto aquí pero quería daros una buena muestra de cosas que se pueden hacer tanto a ciegas como con neuroestimulación y ecógrafo tenemos que recordar que contra más abordajes sepamos más posibilidades le damos a todos nuestros animales ¿vale? porque como hemos dicho antes habrá animales que por anatomía por patología por lo que sea un abordaje no se podrá hacer con lo cual lo haremos otro recordar que la anestesia locoregional nos va a dar muy buena analgesia ¿vale? con todos los beneficios que eso va a tener vamos a tener una curva de aprendizaje cuando empecemos a hacer algunos abordajes algunas técnicas y algunos abordajes pero no os preocupéis todo el mundo necesitamos curvas de aprendizaje lo único es intentar que buscar consejo para intentar que esa curva de aprendizaje pues vaya más rápido de lo que pues a lo mejor nos ha nos ha nos ha tomado a otros ¿no? porque tenemos que aprender de los errores nosotros aprendemos de los errores de los de antes y los del futuro aprenderán de nuestros errores y por último y esta es una conclusión que quiero que se quede y que vayáis tenemos que intentar empezar a utilizar estas técnicas no solo para quirófanos sino para fuera de quirófano ¿vale? porque creo que hay pacientes algunos de ellos ya los hemos visto aquí en los que pacientes con dolor crónico que creo que se pueden beneficiar de este tipo de analgesia ¿vale? entonces vamos a tener una mente un poquito amplia y una vez que nos sintamos cómodos con las técnicas probarlas también con otros fármacos lo que hemos hablado antes corticoides otras cosas para ayudar a ayudar al dolor crónico ¿vale? y en principio pues muchas gracias y si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo pues pues lo hablamos ¿vale? muchas gracias Muy bien Jaime pues muchísimas gracias muy interesante en la charla si hay un par de preguntas ya la pregunta que hacen es si ¿cuál es la proporción que utilizas de dexametasona en conjunto con el analgésico local que utilices? si normalmente utilizo de 0,05 a 0,1 miligramo por kilo ¿vale? eso es lo que utilizo entonces según según la concentración que yo tengo es creo que recordar que es de 2 miligramos por mililitro ¿vale? entonces básicamente lo que hago es pongo todo eso de volumen de corticoide y el resto hasta lo que yo considero que sería lo normal del anestésico local ¿vale? muy bien también preguntan ¿cuál es el objetivo de que utilices alcohol? creo que lo mencionaste pero de todos nos hacen otra vez la pregunta sí no no es muy buena pregunta y creo que es un campo que lo tenemos que empezar también en medicina veterinaria y sobre todo en pequeños en grandes animales pues la verdad es que en caballos hacen muchas neuretomías pero en pequeños animales pues tenemos que empezar básicamente el alcohol o sea bueno básicamente cuando hay dolores que son intratables una de las opciones es decir voy a matar el nervio que inerva esa zona si yo mato el nervio básicamente lo que estoy haciendo es un efecto de anestésico local pero para siempre ¿vale? entonces ¿cómo podemos matar nervios? hay formas químicas y hay formas quirúrgicas y normas y con radiofrecuencia que es básicamente térmica para las químicas normalmente se utilizan o alcoholes o fenoles ¿vale? entonces básicamente inyectamos alcohol o fenol alrededor del nervio o si se puede dentro del nervio pero complicado en veterinaria y entonces eso lo que hace básicamente es destruir la estructura del nervio ¿vale? ¿qué ocurre? ¿cuál es el problema de utilizar fenoles o alcoholes? que ese nervio se regenerará pasado varios meses ¿vale? y uno de los potenciales problemas que podemos tener cuando el nervio se regenera que se regenere tan mal que pueda producir un dolor neuropático tan malo o más al que tenía el paciente anteriormente ¿vale? con lo cual en humana se ve que la la neurolisis química cada vez se utiliza menos ¿vale? ¿cuál se utiliza cada vez más? la radiofrecuencia y la radiofrecuencia básicamente es ir con una vamos a llamarlo aguja una sota a un determinado nervio y entonces en ese determinado nervio se inyecta una radiofrecuencia que térmicamente destruye el nervio ¿vale? entonces esta destrucción del nervio la mayoría de las veces sí que es ¿cómo se dice? para siempre digamos aunque algunas veces sí que se puede llegar a regenerar ¿vale? y la otra que por ejemplo se hacen caballos mucho José Antonio habrá hecho muchas pues son las neureptomías la neureptomía realmente abren ven el nervio cortan el nervio cortan a lo mejor un centímetro de nervio para que no se vuelva a unir ¿vale? y en teoría aunque eso nunca se vuelve a unir aún hay veces que los nervios llegan a unirse de alguna de alguna forma ¿vale? entonces eso es básicamente lo que son las neurolisis la forma permanente o semipermanente de producir analgesia en esas localizaciones ¿vale? ¿se ha quedado ahora un poquito más claro? Sí muy bien y también si puedes volver a repetir Jaime el procedimiento de analgesia en los perros brachicefálicos ¿cómo hacer lo del paladar enlongado? ¿qué es lo que tenemos que hacer? mira a ver si a ver si puedo no sé que espera a ver voy a voy a la diapositiva sí porque esto es algo es 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 muy sencillo es muy sencillo a ver si con el vídeo es mucho más fácil fijaros imaginaros que esto es el paladar blando ¿vale? esto es el paladar blando aquí está la boca y aquí está pues la glotis etcétera entonces lo que hacemos es yo cojo un 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 mosquito curvo ¿vale? pues se puede utilizar otras cosas yo un mosquito curvo le pongo algodón y ese algodón lo empapo con lidocaína entonces yo lo que hago es pinto por aquí y pinto por aquí ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es cortar así ¿no? vamos a cortar así con lo cual yo no pinto por aquí esta zona seguramente seguramente se me va a quedar sin analgesia con lo cual el animal lo notará ¿de acuerdo? entonces haciendo fíjate que simple los resultados que obteníamos eran muy buenos muy muy buenos había compañeros que me han dicho que lo que hacen es con una aguja muy 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 pequeña inyectar ¿vale? pero esto es esto es esto es hipótesis mía a mí el riesgo de inyectar es que la zona se inflame sobre todo después ¿vale? de la cirugía entonces yo con esto tan simple la verdad es que probarlo porque la verdad es que funciona muy bien y lo de la inyección en la nariz es simplemente infiltración una simple infiltración subcutánea ¿vale? veis la aguja que es una aguja muy 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 finita para que no sangre e ir moviendo la aguja y hacer ¿vale? y hacer esa especie de semicircunferencia ¿vale? porque así todas las ramas que vayan desde desde fuera pues obviamente las estaremos cubriendo muy bien y también preguntan para la dosificación en los bloqueos del ojo lo haces por peso o por longitud del cráneo igual los para el maxilar y el mandibular inferior mira para el ojo salió un estudio sobre la longitud del del cráneo ¿vale? y revisando revisando esa longitud básicamente es 0,1 mililitro por kilo ¿vale? o sea si haces más o menos ciertas cuentas te sale más o menos eso entonces pero tener en cuenta que eso es para retrovulvar ¿vale? y en teoría para ciertas razas porque para los brachacefálicos no está estudiado solo está estudiado esas razas pero normalmente yo lo que hago es eso pongo 0,1 mililitro por kilo para intraconal y si es extraconal es decir perivulvar lo multiplico de dos a tres veces entonces si en un perro intraconal de 10 kilos le voy a poner un mililitro si lo pongo perivulvar le pongo dos o tres mililitros ¿vale? y la siguiente pregunta era del maxilar y del mandibular así es así es preguntan si es igual sí vamos a ver yo lo que hago con el maxilar si lo voy a hacer a ciegas calculo la dosis tóxica ¿vale? así de claro lo digo calculo la dosis tóxica imagínate que la dosis tóxica me sale que es dos mililitros ¿de acuerdo? entonces yo lo que hago es pues básicamente meterle eso ¿por qué? ¿por qué? o sea poner no la dosis tóxica un poquito menos ¿por qué? porque si lo hago a ciegas si lo hago a ciegas contra más volumen meta más probabilidades hay de de que de que bloquee con el mandibular con el mandibular allí sí que tengo un poquito más de problema ¿por qué? porque contra más volumen meta más probabilidad hay de bloquearlo pero también hay más probabilidad de bloquear también el el lingual ¿vale? y entonces con el lingual puedo tener problemas en el en el posoperatorio entonces allí lo que intento es ir lo más cerca posible del foramen porque allí normalmente el foramen sí que lo puedes tocar ¿vale? necesitas práctica porque no es tan fácil como el infrarbitario pero porque en el en el en el mandibular notas una pequeña depresión no notas el foramen notas una pequeña depresión yo yo os aconsejo a que todo animal que esté dormido metáis el dedo en la boca y empecéis a intentar tocar el 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 mandibular ¿vale? ese foramen porque contra más experiencia vayáis cogiendo pues más fácil os va a resultar después entonces una vez que noto ese foramen la verdad es que voy con el con el aguja y si estoy cerca con 0,1 0,2 0,3 0,4 no más de 0,5 aunque sea grande el perro va a ser más que suficiente ¿vale? o sea todavía allí muchas veces utilizamos el ojímetro ¿no? para de volúmenes si vas si vas con ecografía por ejemplo en el en el maxilar por ejemplo en ese gatito que hicimos con alcohol claro contra más alcohol pones obviamente más daño tisular haces ¿no? no en el nervio sino en la musculatura entonces allí con ecografía sí que sabes que estás muy cerca con lo cual el volumen que pones es mínimo es el suficiente hasta que ves que rodea la zona que tú quieres bloquear bien pues te mandan muchas felicitaciones muchísima gente Jaime por la charla les ha gustado mucho y ya la última pregunta sería si se puede utilizar igual para el tema del paladar blando el spray con hidrocaína sí lo único lo único es que con el spray es más difícil llegar a la zona de retrofaringia ¿sabes? entonces se podría fíjate de caballos nosotros tenemos un alargador que hacía como de spray final entonces si tienes un alargador que se puede doblar es perfecto porque lo puedes hacer pero sí se puede hacer lo que pasa es que con el pintar a mí me gusta mejor porque he pintado una pared con spray es lo mismo ¿qué pensáis que queda mejor pintado? ¿con spray o con pintura? donde pasas la brocha tú sabes que eso se ha pintado bien con el spray tienes que estar más tiempo ¿sabes? entonces yo por eso prefiero lo de pintar ¿vale? entonces yo paso por allí y estoy completamente seguro que he dejado hidrocaína por allí tanto por por la parte de dentro como por la parte de fuera ¿vale? pero potencialmente el spray también se puede utilizar claro muy bien pues este pues hay muchas otras preguntas pero recuerden que la charla va a quedar en la página de Facebook en el canal de YouTube del colegio y porque preguntan también sobre los artículos y puedes volver a pasar entonces yo no le veo mucho caso la charla está grabada queda grabada entonces pues ellos podrán la gente podrá ver los artículos sí y de todas formas en la página inicial está mi email ¿vale? entonces si hay cualquier cosa quieren conectar si no encuentran un artículo o les puedo ayudar en algo pues que me manden un mail hay veces que no respondo en un día o dos días ¿vale? espero que tengan paciencia ok pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Jaime pues la verdad es que pues no hay como agradecerte por todo el apoyo hemos cerrado ya el ciclo de conferencias del colegio la verdad es que pues estamos muy contentos en el colegio ha habido mucha mucha respuesta al respecto de buenos comentarios respecto al ciclo de conferencias les agradecemos muchísimo a todos y este y pues estamos en contacto Jaime de nuevo muchísimas gracias un abrazo muy fuerte para ti y para todos los que están presentes a todos y muchísimas gracias a todos un abrazo cuídense mucho y estaremos en contacto hasta luego saludos